Mi familia siempre está en corazón y alma. Muchas veces no podemos estar presenciales. ¿Cuál es el hijo que al final va a jodir su padre, no? Estamos todos muy contentos, claro. Es difícil agarrar un momento en el calendario para juntarme, entonces admiro muchísimo a mi papá. Estoy muy contenta de que él haya querido hacer esto. En meses recientes, Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario venezolano Danilo Díaz. Aunque aún no se han dado a conocer detalles acerca de su boda, surgió por supuesto la pregunta si acaso Luis Miguel estará presente entre los invitados. Tras una ola de rumores que aseguraban que el Sol de México estaba priorizando su regreso a los escenarios, la presencia de su primogénita en uno de sus shows sembró la posibilidad de que él sí aparezca en dicha ceremonia. Además, este show en Las Vegas capturó la atención de medios y reporteros, quienes especulan acerca de una posible reconciliación entre el cantante y Michelle Salas. En un reciente encuentro con Europa Press, Danilo Díaz, quien es el prometido de Michelle Salas, fue objeto de preguntas por parte de los medios españoles, quienes por supuesto le cuestionaron acerca de la presencia de Michelle en el concierto de Luis Miguel. Los periodistas estaban súper interesados en saber si esta aparición pública de Michelle indicaba que ella y su padre habrían resuelto sus diferencias. En respuesta a esta preguntada, Nilo Díaz confirmó de manera breve y afirmativa que sí, ellos ya hicieron las paces. Además, expresó que todos estaban súper contentos, lo que sugiere que esta reconciliación por supuesto fue motivo de alegría. En cuanto a la asistencia del conocido Sol de México a la boda de Michelle Salas y Danilo, el empresario venezolano no dio detalles, pues aseguró que aún desconoce si Luis Miguel hará acto de presencia en la boda. Sin embargo, en los últimos días circuló la noticia de que Luis Miguel será el invitado sorpresa de la ceremonia. Gustavo Dorfue Infante reportó que Luis Miguel pospuso uno de sus conciertos en Tampa, Florida. Parece ser que este día tan específico se llevará a cabo la boda de Michelle y Danilo. El presentador aseguró que Luis Miguel sí estará presente en la ceremonia de su primogénita este 15 de octubre, por lo que este concierto fue reprogramado para el 7 de noviembre, sobre donde se llevará a cabo la ceremonia Gustavo Dorfue Infante. Reveló que podría tratarse de la ubicación en República Dominicana. Cabe destacar que el famoso presentador afirmó que esa información presuntamente fue compartida por un amigo, el cual resulta ser diseñador de la novia. Sin embargo, en el programa cuestionaron la veracidad de dicha información, especulando que también podría tratarse de una estrategia para distraer a los reporteros y medios de comunicación sobre la verdadera ubicación de la boda. Mucho se ha dicho acerca del desempeño de Luis Miguel como papá, pues en muy, muy poquitas ocasiones lo hemos visto conviviendo con su hija Michelle Salas. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo que el cantante está teniendo una relación bastante cercana con las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas, pues recientemente fue captado llevándolas a la escuela en España. Hasta este momento aún se desconoce cuándo se llevará a cabo la boda de Michelle Salas. Recordemos que en varios medios de comunicación afirmaron que incluso se harán varias ceremonias, esto para que toda la familia y los invitados puedan asistir y no tengan contratiempos unos con otros, pues obviamente Luis Miguel quiere tener un evento privado, pero sin perderse la boda de su hija. La boda de Michelle Salas sin duda alguna sigue siendo el tema. Hasta este momento hay muchísimos detalles que aún se desconocen, mínimo ya sabemos que se va a casar con Danilo, pero definitivamente queremos saberlo todo. Recordemos que a través de medios de comunicación se dio a conocer que Doña Silvia Pinal no podía asistir a la boda, pues obviamente por su edad ya no podía viajar, ya no puede andar del tingo al tango, así que decidieron hacer una ceremonia privada donde Doña Silvia pudiera asistir. Estuvieron felices, contentos, bebieron, bailaron, disfrutaron al máximo, pero en esta ocasión ahora sí viene la buena, la gran boda, la gran ceremonia y justamente después de que Michelle Salas fuera captada en un concierto de Luis Miguel en Las Vegas, muchos se han estado preguntando, ¿será que ahora sí el Sol de México asistirá a la boda de su chiquita? ¿Será que él sí le entregará al altar? Precisamente fue Danilo Díaz, el prometido de Michelle Salas, quien reveló que ellos dos ya hicieron las paces. Obviamente a lo largo de los años hemos visto que ellos dos han estado súper distanciados, así como Luis Miguel también ha estado distanciado de los hijos que tuvo con Araceli Arámbula, pero en esta ocasión a través de una entrevista con Europa Press, Danilo Díaz fue cuestionado sobre si Michelle y Luis Miguel ya habían hecho las paces, que si esa vez que se vieron en ese concierto en Las Vegas las cosas ya estaban bien y demás, él simplemente afirmó que sí hicieron las paces y que todos estaban súper contentos. Parece ser que llegaron a un acuerdo, parece que ya todo lo pasado pasado, todo lo que no sucedió en su momento ya lo dejaron atrás, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vivir el presente, Michelle Salas se va a casar y definitivamente para una novia lo que quieres en tu día especial es que no haya contratiempos, que esté toda tu familia, que estén todos tus amigos, todos tus invitados disfrutando al máximo, pero que sobre todo tú te sientas bien, estés feliz con tu pareja, estés súper mega enamorada y que ese día sea perfecto. Por eso muchas personas empezaron a decir que definitivamente Luis Miguel tenía que estar sí o sí en la boda, pues sean peras, sean manzanas, sean piñas o lo que sea, Luis Miguel siempre será su papá. Entonces a la fecha se sigue preguntando, ¿acaso Luis Miguel asistirá a la boda? Danilo simplemente dijo, no sabemos, dando a entender que ni él ni Michelle saben si sí asistirá, pero de repente Gustavo Adolfo Infante a través de su programa de televisión dio a conocer información importante. Con sus propias palabras el comunicador comentó, la fecha del 15 de octubre la cancela Luis Miguel en Tampa, Florida porque se va a la boda de su hija. O sea, no se cancela, se posterga, porque no dio mayor explicación, nada más se cambia la fecha de Luis Miguel. Luis Miguel va a estar presente en la boda de su hija Michelle. Gustavo Adolfo Infante mencionó que al amigo y diseñador de Michelle Salas se le salió decir que la boda se llevará a cabo en República Dominicana, dejando atrás esos rumores que decían que se iba a hacer en España, tal vez en Estados Unidos o en México. Y al parecer esta será la gran ubicación para la boda. Y justamente Gustavo Adolfo Infante comenta que ya Luis Miguel ese día, que es la boda de su hija, dice, ¿sabes qué? No voy a hacer este concierto, vamos a pasarlo de día porque mi chiquita se casa. Además Gustavo Adolfo Infante comentó, La realidad es que Luis Miguel va a estar en República Dominicana donde se va a casar Michelle. Es que eso lo dijo un amigo diseñador de Michelle que se le fue el dato, y él dijo que no se iba a casar ni en México ni en Estados Unidos, que la boda se tenía programada para República Dominicana, pero tampoco es así que podamos confiar plenamente en lo que dijo él. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos cómo son los paparazzis, los reporteros, los medios de comunicación, y si ellos saben que un famoso va a estar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 8 de la mañana, ellos están ahí haciendo guardia de 7 a 11 para ver absolutamente todo con quién va, por qué va, qué viste, cómo está, absolutamente toda la información. Entonces, en este mismo programa ellos se preguntan, ¿Será cierto que será en República Dominicana? ¿Acaso es una estrategia para distraer a los reporteros, paparazzis, y que todos viajen a República Dominicana y a la mera hora la boda se realice aquí en México? No lo sabemos, definitivamente es información que hasta este momento nadie sabe, probablemente solo los invitados sepan, y chance y de último momento para que a nadie se le escape por ahí la información, y al rato la boda de Michelle esté repleta de paparazzis. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el invitado sorpresa sí sea Luis Miguel? ¿Creen que sí vaya o de plano él ni en cuenta, él está feliz de la vida y de plano ni se acuerda de su hija? Platíquenme aquí abajo en los comentarios sus opiniones con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. ¡Bye!